¿Qué tal? ¿Cómo les va señoras y señores? Bienvenidos a la emisión número 1700 de Vértigo Motorsport con un programa súper cargado, digno del número que tenemos para entregarte porque se definieron campeonatos de nuestro automovilismo zonal. Te vamos a mostrar todo lo que pasó en Tres Arroyos con el desenlace de la temporada de las mayores del sudeste. Te vamos a contar lo que ha pasado también en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata donde se definieron el resto de las categorías del zonal del Atlántico. Mucho automovilismo, muchas notas, muchos informes para mostrarte en el programa del Día de la Fecha. Cómo levantamos temperatura y te damos la bienvenida subiéndonos al auto de Tomás Herácarred en la final de la clase Adapac en el Parque Juan Silva de Raúl. Zona prohibida para todos los señores morados como en las villas que se escenaron y 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 que se escenaron El reglamento técnico de APAC va a sufrir o ha sufrido ya algunas modificaciones para el año que viene. La clase A, por ejemplo, va con nuevos carburadores. En los últimos días Alberto Domínguez ya estuvo haciendo las primeras pruebas sobre el Valiant sin ningún tipo de toques a estos carburadores que se entregaron en la fecha de Tandil. Ha lanzado que lo que se mejoran las marcas son entre dos y tres décimas, que es muchísimo. Hablamos del motor Valiant, luego veremos cuánto y de qué manera influyen tanto en Ford como en Chevrolet. Hablando de reglamentos técnicos, lo que vamos a compartir a continuación tiene que ver con un pedido de los usuarios de Torino. Por un lado, los usuarios de Torino con motor Ford que van a pasar a la clase A de APAC para el año que viene, caso Pablo Castanino. Y por otro lado, los usuarios de Torino con motor original, el motor Tornado, en cuanto a algunas modificaciones que tienen que ver con el chasis que están dentro de la clase B. Compartimos el siguiente informe. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Más de 65 años al servicio del productor, acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Venta y distribución de insumos, fábrica y comercialización de alimentos balanceados. Servicios de seguros, obra social y turismo. Comercialización de hacienda y miel. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Ruta 226 y 30. Parque Industrial Tandil. Teléfonos 453160, 453161 y 453162. MPD repuestos. Repuestos en general. Autos, pick-up, camiones, todas las marcas. MPD repuestos. Yrigoyen 1158 Tandil. ¡Tandil! ¿Qué es lo que estás pidiendo para el Torino, para la clase A? Porque te toca la clase A del año que viene, ¿no? Sí. No, solamente lo que estaba en el reglamento, la tapa de aluminio y con la compresión que tiene Ophalcon de hoy, 9. ¿Y por qué hay que repetirlo si estaba en el reglamento? Porque me dije, yo cuando fui a preguntar, había que hacer una inversión, tenemos que comprar la tapa nosotros, hacer un motor nuevo. Y antes quisimos preguntar y la categoría nos dijo que lo iba a evaluar. Y bueno, quedaron en contestarnos, a ver qué nos dicen. Bien. ¿Vos querés poner la tapa de cilindro de aluminio y mantener el auto como está en cuanto a la estructura también, no? El tema de la suspensión. Sí, sí, nosotros, adelante, el Torino, o sea, está original el nuestro, no está como un Ford. Nosotros lo tenemos como está y como está, o sea, queríamos lo que teníamos antes, la tapa de aluminio y 9 de compresión como los Falcon, como para poder estar en medio del pelotón. Sabemos que no vamos a ganar, pero tampoco queremos venir a arrastrarnos. Es una obviedad la respuesta, pero te lo pregunto para la gente, ¿qué le daría la tapa de cilindro de aluminio? La tapa de cilindro te da, obviamente, mejora el motor, lo mejora en intermedia. Yo no soy un entendido, pero cuando nosotros la tuvimos puesta, mejoraba en intermedia, andan menos de abajo, pero mejora en intermedia. Y te da unos caballitos más que ayudan para compensar el chasis que tenemos en el auto. ¿Cuál es la respuesta de la categoría, en principio? No sabemos, ayer estuvimos hablando con el técnico, nos falta hablar con el presidente. Y bueno, nosotros lo que queremos es que no hay una respuesta cuanto antes, porque para trabajar en el verano hay que desarrollar un motor nuevo y bueno. Si te dicen sí, pero mirá Pablo, si se escapa, tenemos que hacer algo el año que viene, lo dejamos abierto, ¿es lógico también? Sí, sí, obviamente, sí, sí, nosotros no tenemos ningún problema. Lo único que pedimos es que nos den eso, como para dar un entusiasmo, ¿no es cierto?, una expectativa a nosotros para... Porque entonces ya pruebas y error. Claro, lógicamente, un auto que sabemos que no hay mucho, son poquitos, somos uno o dos nomás. Y bueno, vamos a ser el único en la clase A y queremos que nos den algo. Si se escapa, obviamente, cosa que no creo, la categoría nos puede poner, qué sé yo, bajar la compresión, bajar la 8 y medio, pero no arrancar nosotros de 8 y medio. Nosotros queremos arrancar con 9, como están los Falcon, y después si ellos ven que les parece que es mucho, ya bajamos 8 y medio, no hay problema. Contame, ¿qué estás pidiendo en el reglamento técnico para el Torino con motor Tornado? Queremos modificar los tensores, ¿no?, para mantener dentro de todo la originalidad del auto, ¿no?, ya que mantenemos la mecánica y no llegar a poner elástico, ¿no es cierto?, para variar con el Falcon. Nos sale más práctico, más económico y calculo que le va a hacer bien a la marca y a la categoría también, ¿no es cierto?, ya que es el único auto con motor original, lo mismo que Domínguez con el Valiant. Así que es eso, nada más. Bueno, ¿qué le daría al auto eso? Hablemos deportivamente hablando en performance. Y es un auto que, por sí, patina mucho y no nos deja transitar bien y, bueno, es con lo que estamos penando en gran parte, ¿no? ¿Y por qué decidís ir a encarar con el Tornado, que no deja de ser un dolor de cabeza, ¿no? Seguro, pero no somos de la idea de cambiarle la mecánica al auto, ¿no? Nos gusta mantener el auto con su mecánica original, digamos, yo creo que le hace bien a la categoría, es, no sé, lo mismo que, como te dije, como te dije recién, Domínguez con el Valiant, ¿no? Quizás habría que ayudar un poco a estos motores que son más frágiles. Claro. Sí, le haría bien a la categoría. ¿Qué respuesta tuviste de la categoría? ¿Lo planteaste eso? Sí, lo plantee, sí me dijeron que le presente algo más concreto y lo analizarán. Así que esperemos que en cualquier momento presentarlo y ver si nos dan un ok, ¿no? El cierre de la temporada se dio en el Parque Juan Silva de la ciudad de Rauch con la definición a favor de Sebastián López Islas y de Joaquín Jaunarena en la clase A y la clase B de Apac. Este próximo viernes será el festejo de Joaquín Jaunarena, el campeón de la clase menor. Ricardo Soteres en el TC del Sudeste, Roberto López, ya llegaba como campeón en el Turismo Sport 1850. Resumimos en lo mejor del fin de semana el premio Coronación de Apac. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Expreso Full Trans. Servicios diarios Tandil-Buenos Aires. En Tandil, Avenida del Valle 912. Teléfono 436670. Por acá, repuestos de Carlos Boragini e hijos. Especialistas en cajas de cambios y diferenciales. Reparamos el pick-up 4x4, reductoras, máquinas agrícolas, adaptaciones, palancas al piso. Venta de repuestos nuevos y usados para cajas de cambio y diferenciales. Boracar, Paraguay 166, Tandil. Sandro Sanitarios. Agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios. Pellegrini 528. Teléfono 44442171. Tandil. It's understood. I said in many ways. I'm too scared to run, I'm too scared to skate I said I'd leave, I can never leave her If I did, you know I'd never cheat her Because I ask, do I want to know How would you feel if I should choose to go Another guy, if you think you'd be unlike me Another guy, if you think you'd want to fight me She's a duck, she's a fucking nightmare Unpredictable, it's my mistake to stay here On the go and it's way too late to blame me I need a girl that I can train I heard it once, I'm sure I heard it twice My dad used to give me all of his advice He would say you've got to turn your back and run now Come on son, you haven't got a chance now She's a duck, she's a fucking nightmare Unpredictable, it's my mistake to stay here On the go and it's way too late to blame me I need a girl that I can train She's a duck, she's a fucking nightmare Unpredictable, it's my mistake to stay here On the go and it's way too late to blame me I need a girl that I can train I need a girl that I can train I need a girl that I can train Turn your back and run now You haven't got a chance now Vamos a compartir una nota con Orlando Walter El rusito Walter, campeón en su momento de la clase menor de APAC Hablamos de todo, ¿no? Cómo ve a su hijo, al colo, dentro de la clase B Y también un dato muy particular Lo que han logrado la familia Walter dentro de la clase menor Todos los que han pasado por la misma Terminaron al menos ganando una competencia Remax, líder mundial en servicios inmobiliarios En Fortan Repuestos está todo lo que su Ford necesita Repuestos Ford originales y alternativos Encendido, inyección, tren delantero, accesorios Línea completa Motorcraft Fortan Repuestos Yrigoyen 1411 Tandil Viaje cómodo, viaje seguro, viaje tranquilo Viaje por Río Paraná Una empresa de Tandil para el país ¿Cómo es ver correr al pibe tuyo? Y qué sé yo, se sufre mucho Más de que cuando corre uno Mucho más ¿Pero de qué sufrís? ¿Que le pase algo? ¿Un accidente? ¿Que le vaya mal? No, 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 no Por ahí ver lo que no saben las cosas Y bajarlo en broncao O sea, me duele mucho Por ahí, qué sé yo No, no, miedo a que le pase algo Ya la primera carrera volcó Y lo asumió ¿Qué pasó por tu cabeza cuando debutó y volcó? No, no, yo qué sé yo Lo vi en la calle tan vertiginoso Que le gustaba Era vertiginoso ya el de movida Y digo, no le puede errar Le tiene que gustar Y bueno, andaba mucho en moto y eso Y se le complicaba con los zorros y eso Y bueno Pero le está agarrando la mano Era mejor el que subimos a la carrera Sí, sí Aparte disfruta la familia Disfrutamos todos Podemos seguir viniendo a la categoría Pero se sufre, qué sé yo Por ahí Algún roce Yo la trato de mirar solo Porque por ahí tiene un roce con otro competidor Y capaz que mirá así Está el padre del otro chico Está la novia del otro chico Están los parientes del otro chico ¿Te enojás más que cuando corrías vos? Si te toca No, no, no No me gusta discutir con nadie Nunca discutí cuando corrías Pero por adentro Sí, por adentro sí Me voy solo Me la miro solo la carrera ¿Y en la casa hubo que convencer a alguien Para que corriera él? No, no, no Estaban todos conformes La madre está re chocha, viste Pero ahora estamos tranquilos Porque no lo pierde el auto Te salió bueno, eh No, no, no Bien, bien Por ahí no tenemos el tiempo El presupuesto que tenemos que trabajar Para andar en todos lugares Pero yo creo que está girando Con los autos de punta Bien, bien Al ritmo ¿Y qué pasó cuando ganó? Mucho Por ahí me quedé lamentando La carrera de dos pilotos Que se puede haber ganado Tenía un auto contundente Pero El error fue mío Porque se cambió la pastilla Y no se sentaron Y bueno Y lo probé yo en la vuelta En la vuelta libre Pensé que frenaba bien Y no Cuando llegó el frenaje seguido Y después cuando ganó Que largó adelante La primera vuelta Digo bueno Hay que sufrir todas las vueltas La sufría toda Hasta el momento Que vio la bandera cuadro La manejó muy bien En la carrera ¿Y ahí? No, una alegría tremenda Una alegría porque Sentís que sos competitivo Sentís que todo lo que haces en tu casa Después de hora El esfuerzo que hace La plata que por ahí La puede usar por otra cosa La gastar en el auto O la gastar en él Se disfruta mucho más Claro Por ahí uno se prohíbe de cosas En esta cuestión de Que es un deporte caro Para darle este gusto al pibe Que además es un gusto Que se da a uno también ¿No? Sí, sí, sí Yo calculo que Mirá Yo cuando era joven Lo veía el Pepe Larrué Con 17, 18 años correr Y el padre Viste que se yo por ahí Y ahora está pasando Medio lo mismo Yo no tengo la trayectoria Que tienen ellos ¿Viste? Pero bueno Él se subió al auto Y lo está disfrutando Viste Calculo lo que habrá sufrido Lo que habrá disfrutado El viejo Jorge La rudé Pero bueno Pero bien, bien Bien porque está competitivo Ahora Lo que es también Formidable Lo de la familia De ustedes Los cuatro Walter Tu hermano Tu sobrino Tu hijo Vos Ganaron todos en la B Sí, sí, sí La verdad que de a poco Empezamos Trajimos autos De otra categoría Los llevamos bien Bastante bien Están corriendo Falta chirulé De mi hermano Nomás Y están competitivos Los autos Todos hablamos De la clase B Pero hay una competitividad No es la clase B De antes Que se quedaban Diez autos Ahora te llegan Casi todos Todos Por eso es raro Que hayan ganado De los cuatro Sí, bien Bien Ahora bueno Otro de Horacio Tampo cumplí Los 18 Y ya Está bastante Aceleradito O sea Envuelta Para el rato Sí Quieren hacer correr La promoción A 8.50 Porque si se juntan Todos Bueno Si corre el colo En la A Yo en la A Y Cristian Y Horacio Va a ser No va a haber Navidad en paz No, no El entorno Se pone bravo Nosotros lo entendemos Pero viste Las mujeres Sin dudas El turismo Por 1850 Ha sido una De las categorías Que más ha crecido Durante la temporada Se ha dado el lujo Inclusive Los reglamentos Marcan que En el coronación No se puede debutar Que el límite Es la anteúltima Del año Uno saca la licencia Por dos carreras Si se quiere Cuando uno corre En la anteúltima De la temporada A pesar de ese esfuerzo Hubo tres caras nuevas En la novena fecha Del torneo Con ellos hablamos Y te los presentamos Lubricantes Gley Cambio de aceite Y filtro Venta de lubricantes Y accesorios Representante De amortiguadores Sadar Venta, colocación Y reparación Lubricantes Gley Costa Rica 365 Tandil Cooperativa Agropecuaria De Tandil Limitada Más de 65 años Al servicio Del productor Acopio Y comercialización De cereales Y oleaginosos Venta Y distribución De insumos Fábrica Y comercialización De alimentos balanceados Servicios De seguros Obra social Y turismo Comercialización De hacienda Y miel Cooperativa Agropecuaria De Tandil Limitada Ruta 226 Y 30 Parque Industrial Altandil Teléfonos 453160 453161 Y 453162 Sin dudas El turismo Sport 1850 Ha sido una de las categorías Que más ha crecido En la actual temporada Gran cantidad De incorporaciones Pilotos con experiencia En otras divisionales Que se han sumado Autos que se han construido En nuestra ciudad Y también En localidades Vecinas Y pilotos Que por primera vez Se suben en auto De carrera Sobre las últimas Competencias De la temporada La categoría De cuatro cilindros Tuvo Tres importantes Incorporaciones Que te mostramos A continuación Hola Leo ¿Cómo andás? Se nos dio Teníamos muchas ganas De que llueva O que no llueva Teníamos ganas De sacar la licencia Como sea Y bueno Y acá estamos Porque hay que jugársela ¿No? Porque es por dos carreras Es por dos carreras Pero el entusiasmo Y la gana que teníamos Teníamos ganas de inicio Sí, como sea Bueno Contame un poco El proyecto ¿Qué auto es? ¿De dónde es? Esto es un 125 Lo trajimos De La Pampa De General Pico Y bueno Tuvimos que hacer Unos buenos retoques Que estaba todo hecho De asfalto Y lo pusimos Como para la tierra Pero hasta ahora Se está portando Bastante bien ¿Y por qué Dejís el turismo Sport? Porque Yo tengo un Falcon De La Pampa Pero está mucho Para hacer Y la plata Que le tenía Para echarle a ese No hacía nada Y bueno Y justo Encontré este Medio baratito Y lo compré Bueno ¿Cómo está armado El equipo? ¿Quién mete mano En el auto? ¿En el motor? Y acá un ratito Cada uno Pero Nada Está marco ahora Marco Bueno Me da una mano El chino Alcadá Que me dio una mano Que no podíamos poner marcha Anoche Y estuvimos hasta tarde Y los chicos La peña ahí Le toquetearon un poco Mano Y salió andando Pero bueno Después Bueno Mis hermanos Los cuatro Cuatro mis hermanos Están todos Junto a mí Están todos Metiéndole agarras Debutando en el turismo Sport Contame un poco El proyecto Y con qué Julio Sí Estamos Con un Dos mil quinientos Preparación De Sergio Troiano Chasis De Juancito Y mi hermano Y yo Y bueno Y ahí estamos Y la mano Que me dan Todos los chicos Que gracias a ellos Estuvimos hoy acá Presente Es un auto Que construyeron Ustedes de cero De cero Quedó El chasis pelado Y bueno De ahí arrancamos Y bueno Y es lo que estás viendo ahora ¿Y cuánto le llevó? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto hace que laburan en el auto? Y entre dos meses y medio Y tres meses Ah bien Sí anduvimos Anduvimos bastante rápido Sí Mucha, mucha cantidad Ahora de laburo Sí Julio ¿Y por qué? ¿Por qué elegiste el turismo Sport? Porque yo le daba una mano A mi hermano Juancito Entonces viste Ahora Ellos quisieran Que yo me arme uno Y bueno Y así hicimos ¿Pero te gustó la categoría? No, sí Sí, una categoría bárbara Sí, una categoría bárbara Y bueno Y estamos esperando ahora Para poder clasificar Ahora en un ratito nomás Y bueno El auto va bien Bueno La idea es hacer las dos últimas carreras del año Creería Prepararse para el año que viene Creería que sí Sí, creería que sí Vamos a ir a Raúl Si Dios quiere Si el tiempo nos acompaña Y bueno Ya te digo Estamos Estamos bien Estamos bien Tenemos un buen auto Bueno, debutando Contame un poco el proyecto Con qué auto Juan, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Leo Estamos con el 2G 1500 Muy contento Con la mano de Julio Barbería Que es la mecánica Y todo lo demás El chasis Lo hacemos Van entre los dos Y los chicos de la peña Que nos ayudan La historia del auto ¿Dónde lo fuiste a buscar? El auto estaba corriendo en Navarro Era de Lobos De Eduardo Raschetti Así que era un auto Que estaba corriendo allá Hacía Medio año que había dejado de correr Pero estaba corriendo En el estándar del roquepetense Exactamente Estaba ahí Y bueno Lo fuimos a buscar allá Lo trajimos allá Y lo desarmamos todo Cuando lo trajimos de Lobos Lo desarmamos todo Y lo empezamos a armar Hace dos meses que lo estamos armando Bueno ¿Y qué se te dio por decir? Vamos a comprar Elegir un 2G 1500 Para el turismo Y el 2G 1500 El primer auto de mi viejo Así que me gustaba Aparte me gusta a mí el 2G 1500 Estaba en 3 y el 504 Y bueno Se nos dio por comprar este Porque nos salió el negocio Y bueno Y la categoría evidentemente Te gustó también La categoría me gusta Una por los cotos Y otra porque Me gusta la categoría Ahora sí Abrimos el capítulo De lo ocurrido El fin de semana Nos vamos a tres arroyos Al asfalto del segundo Tara Borelli Ante más de 2.000 almas Se cerró la temporada 2017 De Marisierras En sus dos clases El TC del 40 Y Minicross Con la definición De sus campeonatos MPD repuestos Repuestos en general Autos Pick up Camiones Todas las marcas MPD repuestos Yrigoyen 1158 Tandil Expreso Full Trans Servicios diarios Tandil Buenos Aires En Tandil Avenida del Valle 912 Teléfono 43 66 70 Por acá Repuestos De Carlos Poragini E hijos Especialistas En cajas En cajas De cambios Y diferenciales Reparamos Pick up 4x4 Reductoras Máquinas Agrícolas Adaptaciones Palancas Al piso Venta De repuestos Nuevos Y usados Para cajas De cambio Y diferenciales Boracar Paraguay 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 166 Tandil Sandro Sanitarios Agua Gas Cloacas Sandro Sanitarios Pelegrini 528 Teléfono 444 444 21 71 Tandil Ahora tengo Rusmóvil La nueva aplicación De Río Uruguay Seguros Que me permite Ubicar La agencia Más cercana También puedo Solicitar Asistencia Mecánica Y hasta Comunicar Un siniestro Rusmóvil Un avance Tecnológico Que pone La información De mi seguro Donde La necesito Momento de definiciones En el asfalto Del Taraborelli Primera final Del 40 Caresano y Gaseo Conforman la primera fila Se pone en marcha La competencia Guarino está Desde la segunda Quiere ser puntero Caresano En la primera curva Pero Andrés Gaseo Mueve mejor Cuando el semáforo Cambiaba de rojo a verde Y toma rápidamente El liderazgo De la contienda Había hecho la pole Había ganado La primera batería Pero con auto De seguridad El piloto De la ciudad De Tandil Se van acomodando Detrás Sigorraga Guarino Detrás de Caresano Que quiere ser Campeón de la categoría Guarino Defendiendo la cima De la tabla estadística Logra avanzar Hasta la tercera posición Y se acomoda Por detrás Del paragolpe trasero De su rival Directo Valentín Caresano Y los tres candidatos A la corona Están en las tres primeras posiciones Pero con estos resultados Gallego se quedaba Matemáticamente fuera De la pelea Por el uno Detrás iba ocurriendo De todo La avanzada En principios De Manuel Arias Con problemas A la hora de la serie Cuando la ganaba Pero luego tendrá que hacer Abandono El múltiple Campeón Del sonal Volviendo este fin De semana La pridense La carrera Va a tener Un punto fundamental Vuelta Número 11 Cuando comienzan A bajar El tobogán A la hora De doblar Hacia la izquierda Pasa De largo Guarino Se traba El acelerador Intenta frenarlo El de Pigüe Pero allí Queda Abandonando La competencia E inmediatamente Si se concretaba La segunda posición De Valentín Carezano Golpe de cena Se quedaba Con el campeonato Anticipado De la categoría A falta De una final Que iba a estar Para alquilar Barcones Porque iban a quedar Encerrados En tan solo Una unidad Y Gallego Se va a disponer En función de esto A ganar nuevamente Por segunda vez Consecutiva La primer final Del 40 Carezano Ya sabiendo El resultado Se quedaba tranquilo En la segunda posición Cuando cruzaba La bandera Cuadros Se convertía En el nuevo campeón De la divisional Cupecitas Con la mecánica De Sergio Chapota Mesa Y la asistencia De Gustavo Bonar Ganó Gallego La primera final Segundo fue Carezano Campeón del 40 Tercero quedaba Luciano Jané Por sobre el final Y ganaba la posición A Guillermo Cigo Raga Cuarto Quinto era el mono Carlos Alberti Con la mecánica De Casanovas Sexto Edgar Dos Janés Séptimo Juan Francisco Escala Octavo Luija Marcelo Álvarez Noveno Alexis Pogor Selsky Y décimo Gustavo Coldeira Además Le Guarino Y Arias Abandonaba También Sergio Durán Ganaba Gallego La primera final Pero se definía El torneo Y Valentín Carezano Alzaba La Copa Del 40 Con el torneo Definido Sin Guarino En pista Y Marcelo Álvarez Y Juan Francisco Escala En la primera fila Con la gris Invertida Se ponía en marcha La última prueba Del TC Del 40 Rápidamente Pichón Jané Desde la segunda fila Saltaba a la primera posición Al cabo De los metros Iniciales De la contienda Buena maniobra Del de tres arroyos Se acomodaba Segundo Álvarez Y comenzaba A tapar los huecos Las embestidas Del resto De sus rivales Que intentaban superarlo Y esto le permitió Al local Hacer amplias Diferencias Rápidamente En los metros Iniciales De la contienda La carrera Va a estar así En la segunda Tercera posición La avanzada De Luciano Jané De Guillermo Sigorraga También de Andrés Gallego Enredado en el medio Del malón Valentín Canesano Con los festejos A flor de piel Aún por la obtención Del campeonato Va a ganar Edgardo Jané Un especialista De las segundas Finales Frente a familiares Y amigos Un gran premio Porque el sábado Se rompía el motor Del piloto local Segundo quedaba Guillermo Sigorraga Y tercero Luciano Jané Es cuarto En la cuadriculada Andrés Gallego Quinto Manuel Arias Sexto Carlos Alberti Séptimo Gustavo Coldeira Octavo Valentín Canesano Noveno Alexis Pogorseschi Y al décimo lugar Caía el huija Marcelo Álvarez Abandonaban Juan Francisco Escali Sergio Durán La segunda y última final del año Del tercero del 40 La gana Edgardo Jané Edgardo Jané Rubén se pasa largo Y bueno Eso lo da la cuesta de suerte Para poder salir campeón ¿Habías sacado la cuenta? ¿Te diste cuenta que eras campeón? ¿O cuando te dan la bandera Te das cuenta ahí? No, no Yo sabía como que Estábamos cerca Pero la verdad que no sabía Porque cuando me mostraron ahí Quería entrar Y no entendía nada Nunca me había pasado Algo increíble Y bueno Cuando me dieron la bandera a cuadro No lo podía creer Y bueno La verdad que Fetejé Y bueno La verdad que súper feliz ¿Vas a lucir el 1? Sí, sí La verdad que sí Vamos a estar el año que viene con todo Y lo vamos a lucir Lo vamos a defender también Que bien se cierra el año Gallegos Felicitaciones Sí Leo, gracias La verdad que Sí, nos sacamos la La mala suerte de golpe Y logramos ganar las dos Y llevarnos a su campeonato La verdad que Eso es impagable Y además impensado para nosotros también Bueno Contame cómo fueron Los momentos iniciales de la largada Y fue fundamental Para ganar Porque se largaba segundo Sí, largábamos segundo Nos había tocado La serie típica Por pescar Sabía que si no lo pasaba Valentín en la largada Después iba a ser muy complicado Así que Me mentalicé En largar bien Lo pudimos superar Y después cuidamos Toda la carrera Sabía que venía el gato atrás Y que Valentín tenía que cuidar Así que fuimos tranquilos Toda la carrera Y gracias a Dios se dio Subcampeón Me parece que esto puede entusiasmar Para el año que viene No quiero ni sacar la cuenta Si hubiese venido a correr La que faltaste No, no, no No hay que hacer cuenta Hay que ponerse contentos Con lo que hicimos Apenas teníamos pensado Ganar alguna carrera En el año Se fueron dando En las circunstancias Y bueno Una cuestión de suerte Que nos acompañó En las últimas carreras Estiven su campeonato Raúl Alonso en la primera fila Y Juan Carlos Quiencaterino Conforman el inicio De la final inicial De la más potente Hay definiciones de campeonato Lo vamos a ver en instantes Mueve mucho mejor Mueve mucho mejor el campeón Defensor de la corona Que Alonso Y rápidamente Llega Este primer parcial De la más potente Lamentablemente Juan Pablo Salvei Retornando a la categoría Hacía precoz abandono De la competencia Y Giancaterino Adelante Mantenía una distancia Que oscilaba Entre el segundo Y segundo y medio Con su más próximo rival Alonso Pegadito el Bochimblan Pegadito Matías Baños Frenética Y reitero La batalla Entre el piloto De Lovería Y en la matritense Detrás a Rakistain Enredado con Bernabeosa La torre Tratando de mantener A tiro A Carlitos Garmendi Carpi Santiago Eran de las cosas Más importantes Que iban ocurriendo En esta final Y si Mijan Caterino Se encaminaba Paso a paso A redondear La victoria Una más En primeras finales Y en consecuencia A definir De manera anticipada Falta de una prueba La corona De la categoría Dejando nuevamente El uno En Adolfo González Chávez Ganaba Gian Caterino Y se corona Bicampeón De la más potente Sobre 15 vueltas Segundo queda Raúl Alonso Tercero El Bochim Carlos Blanc Cuarto Matías Baños Quinto Bernabeosa Sexto Martín Herakistain Séptimo Fabián La Torre Octavo Carlitos Garmendia Noveno Carpi Santiago Décimo Pablo Domínguez Una vuelta menos Para Julio Saco Abandonaba Juan Pablo Salva Y ganaba la primer final De la Juan Carlos Gian Caterino Reteniendo el uno De Marisierras Campeonato definido Gris invertida Última final De la clase A De Marisierras Pablo Domínguez Y Carpi Santiago En la primera fila Se pone en marcha Desde la tercera fila O sea Larga Sexto Está Bernabeosa Observe cómo Comienza a avanzar En la recta principal Y entre la 1 y la 2 Se tira todo por afuera El 4 veces campeón De Marisierras Ve y salta A la punta El Garmense Mani Orone Para ponerlo En un cuadrito En el mejor lugar Del living De la casa de uno Y Osa Adelante Comienza rápidamente A marcar distancias Con la mecánica de mesa La asistencia De Gustavo Bonar Venía de largar último Porque fue excluido Por técnica En la carrera anterior Santiago Domínguez Se van acomodando Segundo y tercero Y comienza La avanzada De aquellos que habían tenido Buenos resultados En la primer final Por cierto El Bochín Blanco Matías Baños Nuevamente Fue áspera la pelea Entre estos El gallego Alonso Urgean Caterino Ya borracho De celebraciones Por haber quedado Campeón de la categoría En la primer final Tiene algún que otro Despiste Enredado con Fabián Latorre Pero logra Mantenerse en pista Y Osa Adelante Marca distancias Va a ganar Con mucha autoridad Por primera vez En la más potente En el año De su debut El 4 veces Campeón de Marisierras Se convierte En el primer piloto En la historia De la categoría De venir de la clase B Y ganar En la clase mayor Ganaba Osa Entonces Segundo quedaba Carpi Santiago Tercero Pablo Domínguez Cuarto Matías Baños Quinto El Bochín Carlos Blanc Sexto Martín Aracistain Séptimo El gallego Raúl Alonso Octavo Carlos Germendia Noveno Juan Carlos Quien Caterino Era décimo Julio Saco Y undécimo Juan Pablo Salvai Abandonaban La segunda vuelta Rápidamente Fabián Latorre Por este incidente Que contábamos Con Juan Carlos Y Ancaterino Ganaba Bernabé Osa Señores La última prueba De la más potente Entre desarrollos La verdad que pudimos lograr Un buen fin de semana Tenemos un auto bárbaro Hicimos una largada Extraordinaria Y creo que Mucho Mucho del Del triunfo de hoy Fue efecto de eso Salir campeón ganando Es un golazo Si Si Yo la verdad que Consideré que no estaba Hoy para ganar Porque Raúl Estaba muy rápido Pero bueno Me dio la oportunidad En la largada De poder pasarlo Y después Mantuvimos un ritmo Bueno Y lo teníamos Este A 10 15 metros Y veía que no se me acercaba Así que Te da más confianza Para poder seguir ¿Qué te pasó? Cuando Tanto costó Que llegara un campeonato Y ahora llegan dos Si La realidad que este Me costó mucho más Este campeonato Fue más peleado Si bien Matías Estaba Más cerca Pero El año pasado Creo que fue un poco más fácil Largada en movimiento 20 almas Participan De la última final De minicross Y 5 Buscan ser campeones De la categoría Adelante Manuel García Y Lucas Gastelú Se pone en marcha La carrera Y es una apretada Largada Entre el Renault Y el Fía Parece que Gastelú Va a tomar la punta A la hora de la curva Número 1 Pero aguanta Manuel García La maniobra Y sale ileso El piloto de Benito Juárez Que necesita Ganar O ganar Porque no lo había hecho En el año Para intentar ser campeón Y luego Que se retrasa un tanto Fabricio Girado Segundo Gastelú Se van acomodando detrás Maximiliano Yanei Alejandro García Está del girado Que tiene que avanzar Con este resultado Ganando así Manuel García Tiene que intentar Llegar quinto Con estos resultados Por ahora El Manu se va quedando Con la corona De la divisional Y la carrera Va a tener Distintas pinceladas Imagínese en el medio Con 20 autos Que han largado Hay muchísimo friegue Y sobrepasos Autos de seguridad Que van ingresando Por distintos abandonos El de Fede Pedone El de Matías Serpelin Mal ubicados Quedaban autos Y el Pescar Obligaba a neutralizar La competencia Al momento De reiniciar Cada una De las contiendas Manuel García Lo hacía Con muchísima experiencia A veces Llevándolos A paso de hombre Hasta la línea De sentencia Y otras Acelerando Inmediatamente El Pescar Se retiraba De la pista García va a ganar Sin ningún inconveniente Poniéndole presión A Fabricio Girado Y constantemente Va a ir cambiando En la matemática El campeón De la divisional En principio Porque Girado Alcanza El quinto lugar Y con eso La alcanzaba Luego superado Por Gonzalo Ábrego Con eso Es campeón García Hasta que Gonzalo Se despista En la zona baja Sola Y nuevamente Vuelve a ser quinto El piloto de Benito Juárez Quedándose con la corona Va a ganar Manuel Sobre 20 vueltas Segundo queda Lucas Gastelú Y tercero Maximiliano Y en el cuarto Alejandro García Quinto Fabricio Girado Y así se convierte En campeón De la divisional El piloto de Benito Juárez Con la mecánica De Marcelo Sinali Con la asistencia De la Azul Sporting Sexto queda Ayrton Negri Séptimo Kevin Machalinski Octavo Cristian Stadler Noveno Martín Tebenón Y décimo Rubén Larriu Completaban Un décimo Leo Reynosa Dudo décimo César Scioli Décimo Tercero El Picante Pereira Décimo cuarto Ariel López Décimo quinto Maxi Santiago Y dieciséis Llegaba Juan Cruz Basualdo Vuelta menos Para Duarte Abandonaban Abrego Erpel Limpedone No podía entrar En la final El tandilense Sebastián Fernández Ganó Manuel García La final de Minicross Pero Fabricio Girado Se convierte En el nuevo campeón De la de menor cilindrada Bueno, sí, la verdad que sí Muy esperado Y nada, ahora a disfrutar Y a caer con todo lo que hemos logrado Sufridísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí Después de lo que nos pasó en la serie Ya empezó a haber números más apretados Teníamos una obligación más fuerte Teníamos que ir para adelante El auto respondió de muy buena manera Como lo vivimos haciendo siempre Y nada, mucho más que contento Y pudimos lograr Lo que busca cualquier piloto Cualquiera que anda en todo este ruido Bueno, te sacaste la espina del año pasado Se merecía este campeonato Sí, la verdad que sí Eso fue algo que pesó mucho Que la verdad que nos hizo encargar Con mucho más fuerza este año Fue por eso también que pudimos ganar Las tres primeras del año La encargamos con un amor Por así decirlo, muy fuerte Y lo queríamos gritar Así que nada, lo pudimos hacer por fin Última definición que te traemos Al pista Marisierras B Quedan dos candidatos a la corona Marcos Costas y Guillermo Llané Ya fuera matemáticamente Emiliano Horacio y Juan María Álvarez Quienes habían llegado con chances Al Taraborel y Tresarrollense La primera fila para Sotes Y para Guillermo Llané Está alargando desde la cuarta Marcos Costas Si Llané sale segundo Tiene que llegar al menos Hasta la cuarta posición del clasificador Se larga la carrera Y la garrafa toma rápidamente la punta Seguido por Guillermo Llané Detrás Juan María Álvarez El de la Prida Emilio Pedone Federico Barreiro Y Marcos Costas Así se van acomodando En los metros iniciales de la contienda Que va a tener esta carrera Un Sotes firme Siempre balconeado por Llané Y un Álvarez muy tranquilo Desde la tercera posición Aguanta Emilio Pedone Las embestidas de Fede Barreiro Que una vez que lo supera Comienza a escaparse Del de Orense Que se encuentra con un Marcos Costas Que lo intenta pasar por todos lados Le llevó un par de vueltas Al Tandilense Superar al novato piloto Dentro de la categoría Y una vez en la quinta posición Salía a buscar desesperado El cuarto lugar que le entregara el campeonato Y así comienza Una frenética batalla Con el de Chávez Federico Barreiro Y el tandilense Marcos Costas Mientras tanto Adelante Gana Sotes Segundo Yané Tercero Álvarez Con el quinto lugar de Marcos Costas El campeonato se queda en tres arroyos En manos de Guillermo Yané Y la carrera va a tener sobre el final Un punto determinante Para terminar de ratificar La corona para el expiloto del TC Mouras Jacinto Sotes Cuando ganaba con comodidad Perdía el control de su unidad Y caía de la pista Entregándole a Guillermo Yané La primera posición Y así esto lo obligaba Cuando ya no quedaba nada A ser segundo Al tandilense Para intentar retener La punta del campeonato Ganó Guillermo Yané Frente a familiares y amigos Y se coronó Con mecánica propia Y autoconstruido Por Gastón Quintas Como el nuevo campeón De la clase B de Marisierra Fue segundo Juan María Álvarez Al tercer lugar Cayó Jacinto Sotes Cuarto Quedaba Federico Barreiro Quinto el tandilense Marcos Costas Sexto Mauro Royo Séptimo Emilio Pedone Octavo Juan Martín Anuncibay Noveno Armando Rubio Y décimo Claudio Basterrica Completaban Matías Iriarte Damián Colón Eric Cianca Glini Daniel Cebrián Con un giro menos Abandonaban Pablo Sabelli Emiliano Erasun Carlitos Anderson Maxi Navarro Aquiles Suárez Y Martín Plena feta Ganó Guillermo Yané Y es el nuevo monarca De la clase B de Marisierra Muy agradecido a toda la gente Que me ayuda tanto Tantos amigos que Que dejan mucho por esto Realmente Tengo unos amigos que Que valen oro Valen oro Y esto es gracias a todos ellos O sea yo lo único que hice Me senté y Y nada más Pero ellos hacen un gran sacrificio De trabajo De económico De horas De sufrimiento De pasión De tantas cosas Y se me vienen muchos recuerdos lindos a la cabeza Mi papá Rulo Rubel Rubel Mucha gente que hoy por ahí No lo puedo compartir con ellos Mi mamá que Que no puede venir Y Hasta esta gente linda Que tanto me ayuda Que hacemos muchos sacrificios Para poder correr Y bueno Estoy muy feliz Muy No tengo palabras Para agradecerle a todos Al grupo que tengo De gente A todo el público Que vino a vernos Que Es un montón Y La verdad Empujaron tanto para adelante Que el auto De la última barra Las felicitaciones Para los campeones De El Sonal De las Mayores Del Sudeste Y las imágenes De Martín De Francesco De lo ocurrido El fin de semana Bucci Y Mariano Werner También En la definición Del turismo nacional Se quedaron Con sus respectivas Coronas El fin de semana En la última Del TN Agustín Canapino Se coronó Por séptima vez En la TRB6 ¿Con qué continuamos? Entrevistas En este caso Alberto Sancibero Que ha vuelto Al ruedo De la mecánica De la mano De su amigo Oscar Durotovic En el TC Del Sudeste Y además Se dieron el lujo Esta temporada De ganar Y de pelear El campeonato De un tiempo Hasta parte Volviendo al ruedo Con prácticamente Un hermano tuyo Durotovic En el automovilismo Sí Volvimos Después En paréntesis Al TC Del Sudeste Esta vez Pero A los fierritos Sí, sí, sí Estamos Despuntando Otra vez El vicio Esto es como una droga Pero bueno Estamos con ganas De seguir ¿Cuánto hacés Que no metías Manas en los fierros? No, no Yo tengo Un motor De propiedad mía Lo había alquilado Pero continuo Continuo Hacía dos años Entiendo Claro, el Toto El Toto Corrió en la velía Con un motor Bueno, pero Este es un lindo Proyecto No digo Que el del Toto No digo Pero un proyecto Que están peleando La punta En el que se De Sudeste Sí Cuando vos hacés Las cosas Para disfrutarla Para venir A pasarla bien Te salen Todos bien Te sorprendieron Los inmediatos Resultados Que aparecieron No, no Yo sé que Atrás del chasis De este auto Había gente Que tenía mucha experiencia Y bueno El motor Yo lo tenía probado Iba bien Bueno Había que Redondear todo Y tener un poco de suerte Inmediatamente Inmediatamente Cuando Oscar Te propone Esto ¿Le decís que sí? Sí, sí Es imposible Decirle que no Es un hermano Un hermano Que vive en Valcarce Claro Ahí tiene también Otra cuestión De decir Bueno Hablamos con gente Que nos conocemos De toda la vida Nosotros ya nos miramos Y nos entendemos Yo corrí dos años Acompañante con él Y bueno Participé siempre Le armé el Valle En algunas carreras Después lo que le pasó a Hugo Y ya nos miramos Y nos entendemos ¿Cómo encontraste Al tercero del sudeste? Mirá Para mí le faltan Algunas cosas Cuando vos querés Innovar algo Seguí a te poner una traba Yo lo veo Como cuando la conocí A la categoría ¿Y qué? ¿Eso es bueno o es malo? No, creo que es malo Es malo Es malo ¿Qué cambiarías? En este auto En este auto Se hicieron algunos trabajos Que para algunos Son cosas viejas Y bueno Nos volvieron locos Hasta que lo tuvimos que sacar Cuestión de no innovar Pareciera la política Sí Exactamente No innovar Estos cambios Digo ¿Provocaban mejor performance? Digo ¿Abaratar costos? ¿Más seguridad? ¿Por dónde le daban? No, no Era O sea Para abaratar Hacé lo que están usando todo Que ya se sabe Esto era un desafío Hacer andar en un auto Con un balancín En la suspensión trasera Que a muchos no les gustó Pero bueno Se sacó Y los resultados En todo el auto Todos siguen andando igual Así que ¿Cómo lo ves a PAC? A PAC es una categoría Que yo la llevo muy dentro Estamos Viviendo una situación económica Muy fea No te olvides que Los autos son de los talleres No solamente del campo Y la gente de trabajo Está pasando la mala Así que bueno Van a faltar autos La cuestión del número Tiene que ver con lo global Con lo país ¿No? Lógicamente Claro Yo siempre digo que A PAC es una categoría Que nació en los talleres Y bueno Hoy En los talleres No se puede hacer más nada Si todo va bien Este fin de semana Ranchos recibe La última fecha De rally De la Federación Manisierra Ya está Coronado de manera anticipada Federico Devoto Como el campeón De la divisional Maxi Rally Pero quedan aún Algunas coronas Por definirse Vamos a contarte Cuánto y qué hay que saber De cara al premio Coronación de Rally Regional Múdate a la vida Que quiere RIMAX RIMAX Si querés vender Comprar o alquilar El equipo RIMAX Está en todo el país RIMAX Siempre cerca A tu sur RIMAX Líder mundial En servicios inmobiliarios En Fortan Repuestos Está todo lo que su Ford necesita Repuestos Ford originales Y alternativos Encendido Inyección Tren delantero Accesorios Línea completa Motorcraft Fortan Repuestos Yrigoyen 1411 Tandil Se viene el coronación Del Rally Marisierras El próximo fin de semana Castelli, Lavalle Madariaga Lezamba Balcarce Chivicoy Castelli En dos oportunidades Derrotero 2017 De la categoría El fin de semana Un programa atractivo Tendrá la competencia final En la ciudad de Ranchos Un show de tres días Viernes, sábado y domingo La carrera Dará inicio Con una prueba Super especial Nocturna De 2200 metros En las inmediaciones De la laguna De la laguna A metros del parque De asistencia Sábado Lo de Ariño En disputa En disputa En la N1 Quedó la definición Del zonal del Atlántico Que fue este fin de semana En Mar del Plata Con suspensos Aún porque Tondi se coronó campeón De la promocional Pero está objetado Su carburador Se va a tratar Probablemente esta noche O en la semana En la Federación Marisierras Por ahora es campeón Por un punto Sobre Diego Di Fiore De la promocional El sábado Cuando Dioyo No se quedaba Con la clasificación Del turismo especial De la costa Y Ani Retenía el número uno Se convierte en el campeón Del TCC Ganó Galde En pista Pero fue excluido Anomalías en el diferencial Termina ganando Oviña La carrera Hay que decir Que Lisandro Ramos Es el nuevo campeón De la clase 2 De la monomarca El fin de semana Se llevó la general De la categoría Fue victoria De Darío Caparello En el TCC 2000 Ya se había consagrado Campeón de la Divisional Y se quedaron Con el triunfo En la clase 1 Rodríguez Contorreano Recordemos que ya Esteban Casáis Era campeón anticipado De la Divisional La semana que viene Te vamos a mostrar Todo esto Y mucho más Porque será La fiesta Coronación de APPK El próximo sábado En la ciudad De Olavarría Entre otras cuestiones Que hay que saber En cuanto a nuestro automovilismo Y se viene La definición De rally De la Federación Marisierras En rancho Señoras y señores Nos encontramos La semana que viene Muchas gracias Por la compañía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!